Extraño es el caminar por aquí Ver otra vez el lugar donde crecí Al fin llegar y mi sueño cumplir De hoy alcanzar libertad Y ahora aquí quiero dar solución Quitar el embrujo es mi gran misión Y sin más tinieblas la luz reinará Ahora yo voy a luchar Es la hora de hoy enfrentar al rival Hora de luchar por un mismo ideal Es la hora de tener dignidad y honor Hora de siempre mostrar tu gran valor Más debo volar al palacio mayor Lograr que sean libres no siento temor El día llegó de cumplir mi deber Y nada me va a detener Es la hora de ver que mi plan vencerá Hora de a todos dar libertad Hora de a mi familia honrar Hora de demostrar Hora de demostrar Quién soy yo Voy a mostrar ¡Suscríbete al canal!